¡Morris es mi vida! ¡Morris es mi vida! Ahí está, ahí está! ¡Coged, coged! ¡Coged, coged! ¡Coged, coged! ¡Coged, coged! ¡Coged, coged! ¡Morris es mi vida! ¡Bienvenido! ¡Got some rare th- ¡What are you selling? ¿Es that all? ¡H times! Es- ¡Which Kansas R- ¡Si gracé,енная grave! Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? Is that? Thank you. Come back any time. There is a piece of metal. There is. There he is. Take it. Take it. ¡Cogenlo! ¡Cogenlo! ¡Morré a! ¡Morré a! ¡Cogenlo! ¡Cogenlo! Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Sí, 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 sí. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Cogedlo, cogedlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!